Y no siempre se gana, y no siempre se entrena y se logran los objetivos. Es el caso que vive el tecondo antioqueño, que con sus deportistas busca cupos para la selección nacional y salieron en blanco del clasificatorio a Juegos Panamericanos. Al selectivo de Bogotá, Antioquia solo llevó tres de los cinco taekwondo que pretendía llevar. Echos días antes se nos lesiona Sarita Rojas, no hace parte del equipo, teníamos una baja del pesado que es Walter Saldarriaga. De los tres deportistas ninguno logró cupo en la selección Colombia, que viajará al clasificatorio de Juegos Panamericanos en Aguascalientes, México. Y empezamos con pie derecho, ganándole al medallista olímpico con Román Mosquera, luego perdemos en un punto de oro. Ahora la esperanza es que los seleccionados consigan la mayor cantidad de cupos a los Juegos Panamericanos, para que después, en los selectivos nacionales que restan, los antioqueños busquen clasificar a Toronto. Viene el Open de Fuerzas Armadas, que es del 19 al 23 de marzo en Bogotá, el Open de Cartagena, que también es ranqueable. El equipo colombiano, sin antioqueños, estará en competencia en México entre el 9 y el 13 del próximo mes. Los paisas quedan a la espera de cuántos cupos logra el país para los Juegos Panamericanos.